¡Lentes! ¡Tú, pero estúpido! ¡Te voy a hacer lo mismo a ti! ¡Lentes, lentes! ¡Lo siento por eso, Patán! Olvidé que estás usando lentes. ¡Ah! ¡Ahí está el palomito de maíz! ¡Adelante! ¿Listos con la asadora sinclarizada para apoyos, tontón? ¡Lístala! ¡Asadora! ¡Activen la asadora! ¡Hay toda una bandada! Me pregunto si... ¡Esta! ¡Oh, aquí hay una! ¡Mucho mejor! ¡Oye, fíjate dónde apuntas esa asadora para apoyos! ¿Cuándo te pusieron el cerebro, tontón? ¡Deben haberlo hecho boca abajo! ¿Boca abajo? ¡Ay, lo sabía! ¡Todo está boca abajo! ¡Ay! ¡Eso sí está mucho mejor! ¡Ay! ¡Bueno! ¡No te quedes ahí solamente, Patán idiota! ¡Haz algo! ¡Más despacio, Patán! ¡Sólo faltan 30 metros! ¡No te quedes ahí! ¡Muchos! ¡Muchos! ¿Quinientos mejos? ¡Dos! ¡Muchos! ¡Muy bien, Patán! ¡Me imagino que quieres una medalla! Sí, 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 sí. Y aquí está. ¡Ahí está! ¡La orden real de la uva, Maja! ¡Por tener una pasa por cerebro! ¡No, no, no! Y aquí viene la otra mitad del escuadrón medio ingenioso. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Bueno, no te quedes nada más ahí sentado, tagado. Consigue algo con qué atraparlos. ¿Qué hace un tipo tan agradable como yo en una vestimenta como esta? Muy atrapada, patán. Tú, uno, pato, dedos de mantequilla. Sin importarle su anterior contratiempo, el escuadrón diabólico está una vez más al ataque. En esta ocasión, en una nave de batalla de Tontón, viejo bote de lata. Recuerden, señores, trabajamos todos en equipo. El trabajo en equipo es lo que cuenta. ¿Qué? Oh, sí, señor jefe. Ahora se atraparemos el palo. No, señor, no fallaremos. Todo mi escuadrón ahora usa lentes. ¿Qué, quizás hay yo quien necesite lentes? Oh, no, no creo que necesite el... Bueno, si usted existe, señor. ¡Aquí viene el guapo! ¡Palomo, la balada! ¿Dónde? No veo ningún palomo. Ahí, frente a su... nariz. Ah, sí, ya lo veo. ¡Ah, ah! ¡Es el chupalomo! ¡Es un monstruo prehistórico! Quítate de ese asiento, Tronctín, y deja un lugar para lo oficial. Bueno, ya oíste lo que dijo. Vamos a unirnos como un gran equipo. Bien, ya. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya voy! ¡Ya!